Protecon visitó al Atlético Fútbol Club en un partido por la segunda fecha de la Copa Telepacífico 2024. En su segunda salida, Protecon cayó por la mínima diferencia en los últimos minutos del partido. Aunque su desempeño en cancha fue muy positivo, se escapó el empate en condición de visitantes. Estuvimos más cerca de la victoria. El primer tiempo fue un tiempo muy disputado, de lado a lado. El segundo tiempo fue un poquito más inclinado a favor de nosotros. Tuvimos más llegadas que ellos, generamos más, pero la eficacia de nuestros jugadores no pudimos concluir las jugadas. Se nos escapó la victoria, pero hay que seguir trabajando porque somos un equipo que recién nos estamos acoplando, recién nos estamos conociendo. Somos dos o tres jugadores que venimos del proceso, pero la idea es seguir trabajando y seguir mejorando para lo que se viene, que esto recién empieza. Fue un partido muy intenso, como todos los de la Copa Telepacífico y ante un rival muy físico, un equipo profesional que tiene una idea de juego clara. No nos rebajamos a lo que era el partido, los compañeros la dieron toda, metieron, fueron fuertes y pues desafortunadamente el que no lo hace se los voy a hacer y se nos escapa el partido en la última jugada nuevamente. Los jugadores en cabeza de su entrenador nos contaron que se hubiera podido haber hecho diferente en cancha, que permitiera anotar ese esquivo-gol que hasta ahora no ha querido llegar para Protecom. Nosotros estamos tranquilos con el trabajo, generamos muchas ocasiones de goles, lo único que tenemos que trabajar es en la eficacia, ahí nos está haciendo mucha falta, estamos ganando muchas, muchas ocasiones de gol. Teníamos que hacer los goles, teníamos que hacer los goles y a través de Guadancho los goles se hubiera dado el partido más cómodo y teníamos opción de jugar. Se hubiera podido hacer más ideas con los jugadores que entraron, que son de muy buen pie, los compañeros Freddy y Brando, son jugadores de muy buen pie, no nos salieron las cosas, nos pegaron un balón en el palo, nos las tuvimos claras, no nos quisieron entrar, entonces a seguir trabajando la definición para que podamos recomponer el camino en la Copa. Ellos compartieron con nosotros qué deben hacer como grupo para corregir y salir por el triunfo en la próxima fecha, que enfrentarán a su rival en condición de locales. Llevamos dos partidos, los dos partidos nos hemos dado cuenta que el modelo y el sistema que hemos implementado, que estamos trabajando, es bueno porque generamos muchas llegadas, esta semana vamos a estar trabajando en lo que es la parte de definición, creo que eso es lo que nos ha costado muchísimo y si no corregimos nos va a costar factura eso. Esa semana tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo el trabajo que nos pide el profe día a día y pues ya tenemos que ganar y ganar porque ya lo que se viene es duro y pues toca seguir trabajando y mejorando cosas que a lo largo del torneo ya nos vamos a dar cuenta que sí estamos listos para esto. Tocará trabajar más que todo la definición, ajustar unas cosas de la idea de juego ya con los compañeros que faltan para que el equipo quede más compacto y poder empezar el camino de la victoria.